¿Sabías que el rito de las primicias, tal como se describe en Deuteronomio 26, del 1 al 11, tenía un significado importante en la vida religiosa y cultural del antiguo Israel? Este rito se realizaba como una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios por su provisión y como un acto de consagración de los primeros frutos de la tierra. Era una manera de expresar gratitud a Dios por su fidelidad en el cumplimiento de su promesa al darles la tierra de Canaán, una tierra fértil y productiva. Al llevar las primicias al lugar del culto, el pueblo reconocía que todo lo que tenía provenía de la mano generosa de Dios. Las primicias tenían un significado profundo que abarcaba la gratitud, la historia, el compromiso, la conciencia de la bendición de la tierra y la comunidad. Era una expresión fundamental de la relación entre el pueblo de Israel y Dios y recordaba constantemente la importancia de reconocer a Dios como el dador de todas las bendiciones y comprometerse a seguir sus caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!